Según indicó el INDEC, en julio el costo de construir en nuestro país aumentó un 7,9%. A esto se le sumaron los incrementos registrados tras la devaluación, lo que termina traduciéndose en importantes subas en los materiales. Los precios aumentaron, se viene vendiendo parejo, pero sí, se aumentó. Aumentó y se nota que la gente se queja también. ¿Hay un porcentaje promedio de los aumentos en qué materiales? Y entre un 15, un 20, 25% aumentó. ¿Hay algunos que han tenido subas repetidas en distintas oportunidades? Sí, por ejemplo el cemento ha aumentado, el hierro aumentó, ladrillo, ladrillo cerámico, aumentó todo. ¿Mucho también entre un 15 y un 20%? Sí, sí, sí. Quizás algunos materiales algo menos y calculamos que por la corrida del dólar, por eso. ¿Y qué le dicen los proveedores? No, nos pasan los precios con aumento y bueno, no se sabe si va a haber mercadería, si no va a haber mercadería y cuando haya, qué precio y así. ¿Qué pasa con los materiales fundamentales como por ejemplo el cemento? No, por ahora hay, pero viene con aumento, aumentó. ¿Y hay otros materiales que escasean o los proveedores retasean en entregarlos? Y sí, hay algunas cosas, sí. Ahora no sé puntual, pero hay cosas que por ahí no conseguimos, digamos. Que por ahí vos querés comprar y te dicen, no, mirá, por ahora no tenemos. ¿Arena, piedra? Aumentó, sí. La arena aumentó un poquito, pero aumentó. Sí. ¿Y los hierros qué pasa con los hierros? Porque son esenciales en la construcción. Sí, y los hierros también aumentaron. Sí, sí, aumentaron, pero hay, por lo menos en ese sentido se puede reponer. ¿Ladrillos? Sí, sí, el ladrillo tuvo un aumento también. No mucho, pero aumentó. Los clientes manifiestan su descontento por los precios en los corralones. Debido a los costos que tienen que afrontar, los compradores terminan adquiriendo lo justo y necesario. Se sorprenden y bueno, pero en todos lados yo creo que todo aumentó. No es solamente la construcción. Se quejan, pero compran igual. Y sí, porque no, si hoy tenés que hacer algo, o sea, que te rinda la plata, yo creo que la construcción es lo mejor. Pero hacen lo urgente, no a un gustito, por ejemplo. Sí, sí, sí. Reparaciones, lo que tienen, que se le rompió un caño y tienen que reparar y yo creo que hasta ahí, bueno, y bueno, hay de todo. ¿Se desaceleró la actividad? ¿Qué notas? Y podríamos estar mejor, yo calculo, pero bueno, viene, se viene parejito más o menos, se viene vendiendo. ¿Podrían venir nuevos aumentos en los próximos días, en las próximas semanas? Y la verdad que no sé, yo calculo que a lo mejor sí, pero la verdad que no sé ahora. ¿Un panorama? Ya con los aumentos que tenemos yo calculo que esperemos que nos vengan de vuelta. Hay un panorama de cierta incertidumbre, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, porque uno vende también y no sabe si vamos a tener para volver a comprar, si conseguís, digamos, y ese es el tema.